12 de agosto, Día del Trabajador de Televisión. Hoy celebramos nuestro día y queremos contarte lo importante que es para nosotros llegar a tu casa con la mejor calidad de servicio para vos y tu familia. Seguimos creciendo con vos. Feliz Día del Trabajador de Televisión. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos.